Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo aplicar indicadores de trading en la plataforma de MetaTrader 4 o 5. Vamos para allá. Lo único que hay que hacer es iniciar a MetaTrader, ir a Archivos, abrir Carpeta de Datos, seleccionamos en Archivo, abrir Carpeta de Datos, seleccionamos MKL4, Indicadores, y seleccionamos uno de estos indicadores. Ahora, para agregar el indicador personalizado, arrastramos el indicador personalizado a esta carpeta y reiniciamos nuestro ABA MetaTrader o actualizamos la carpeta de indicadores. Para mostrar el navegador, hacemos la combinación de teclas, CTRL-N o seleccionamos en la opción de Ver y Navegador. Hacemos clic en Símbolos, Navegador, y le damos clic en Indicadores y le hacemos clic derecho para darle clic en Actualizar. Luego, vamos a ir a donde dice Insertar, Indicadores, Personalizados, seleccionamos el indicador personalizado que queremos colocar, y listo. Así de fácil se agregan los indicadores en MetaTrader 4 o 5. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido, que lo más importante, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.